¡Ay Dios mío! Me cortaron el teléfono. ¿Y ahora qué hago para pagar mi servicio telefónico todos los meses? ¿Cómo me comunico? No se preocupe, aquí está Alomi País. ¿Alomi País? Sí, telefonía que ayuda y comunica a la familia hispana. Porque el servicio telefónico es gratis. ¿Gratis? ¿Gratis? ¡Gratis! Sí, ¿no? ¿Qué escuchó? ¿El servicio telefónico es gratis? Alomi País te ofrece los minutos que tú necesitas para comunicarte cada mes. ¿Y qué tengo que hacer? Solo marca el número que está en pantalla y únete a la gran familia de Alomi País. Ya no más pagos de mensualidades y sigo en contacto con mi familia y amigos. Ya acabaron los estados de cuentas y los cargos escondidos. Ahora con Alomi País y su servicio gratis, todo pinta mejor. No contratos, no créditos, no social, ¿qué más quieres? Llama ya y conoce las mejores tarifas internacionales que ofrece Alomi País para comunicarte con los tuyos. Alomi País, tu portal de comunicación en tu país.